¿Conocéis la poesía del arcoiris? Os la voy a recitar. Cuando llueve y sale el sol, veo un camino de color arcoiris. En su nombre, arcoiris multicolor, rojo, naranja y amarillo son mis colores preferidos. Verde, azul y añil también me gustan a mí. Y como soy poeta, pinto una franja violeta.